¡Buenos días! Estamos en un nuevo capítulo de Ark y vamos a hacer la cueva de la fe perdida, una de las más difíciles del juego y bueno, y... ¿qué quieres jugar? Y nada, vamos con 14 basilos y nada, vamos a hacer la cueva más difícil del juego Espero que os guste, así que nada, vámonos, ¿dónde está el sirenita? Yo cuando me monto, me monto en... ¿cuál de la más sirenita? Capitán Barbosa me monto Capitán Barbosa mío Así que nada, vamos a ponernos el traje de buzo Nos tomamos un... una sopita, traje de buzo Vámonos Vámonos Llámalos, señor Eduardo A todos Montate en Toyota En Toyota Que es tuyo O sea... Toyota Vámonos 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 Puedo subir de nivel, voy a subirle daño cuerpo a cuerpo, yo estoy entero, voy a tirar todo. Bueno, no lo hemos tampado, vamos adentro, vamos adentro. Si, tranquila, te están atacando, las pirañas no hacen nada. Llámalos para que ataque. Estaban muriendo las pirañas y no, no estaban atacando. Ya están atacando, están atacando, están atacando, están atacando. Tampoco de la mano se los cerro. El de los colegas, les cifras, nadie cifras, nadie cifras, no están atacando, es otro. Se acuerda que está haciendo su mirar, nos están detenidos. Se acuerda, tienen que ser, que estén atacando, no se acerda, no se acerda. Y se acerda, en el tren, vamos a tratar de agregar, o sea, y tenemos que estaba en un encuentro. Se los ha atajado Se los ha atajado Se los ha atajado Me he atacado un núcleo, tío Me tiene que ir un poco Se los ha atajado un núcleo, un número 180, eh Voy a descansar, porque me estoy cansando, ayúdame, ayúdame, que estoy en mi lado, que estoy en mi lado, que estoy en mi lado, que estoy en mi lado. Sí. Me está matando todo el tiempo. Creo que esta es una de las partes más difíciles. Ahí vino un alfa, ahí por ahí, un alfa que quiere morir. Ahí en medio. De allá viene, viene, viene el alfa. Viene el pegador. No, 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 no. Mira esa alfa Ahora viene, viene, viene de todo Si Hay que buscar luz, a ver si hay luz Se ve sugo con luz Voy a tirar también todo Voy a tirar todo ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Voy a pillar trofeos Estás muy bonito No, no, no Me he perdido Me he perdido Ahora estás aquí, vale, estás aquí abajo Si, 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 ya te veo Me he adentrado yo solo Había de todo ahí Me ha dado miedo Y es que viene por ahí Ya viene por ahí Ya viene por ahí Este me ha dado un envidia Me ha dado por ahí Si Se nota cuando sacan Ya tengo No, no No, no No, no No, no No, no Ayudadme que estoy con tres, eh No, no No, no, no Estoy zampando a los tres No 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 Entonces Acá das sola Te voy a darme la hora de que se vaya por aquí Buena Primero Una que me des Que me des por qué Ya las lleve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay que cogerle. Hay que limpiar esto. Mira, aquí hay un dobleuseo. Me da miedo bajarme. miren por el miren, aquí abajo hasta bala de luz miren varios los peseros tengo un poco de su aprovechamiento de este video vale, en los generales vale, ok no, no no, no no, no me llevas mira, ya me voy mira, ya me voy mira, ya te voy mira que me ha dado Me ha dado una montura de Megalani ascendente, un rifle y una montura de Megalani ascendente. Seguimos por la cueva, vamos para adentro. Al final, si, vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. No se. Hostia, me tengo que tomar la suplencia. Ah, yo también. Pero bueno, da igual. Ya saltemos, ya saltemos. Ahora no podemos subir. Tira por aquí. Vale, tira por aquí. Bueno, pero aquí hay la otra. ¿Todo por detrás de Megalani? Sí, yo voy por detrás. Te siguen todos. Mira, si aquí hay una... Creo que es aquí. Sí, es aquí, es por aquí. Me acuerdo de la lava. Ya aquí había una cusión, ya la cusión. Una cusión. Ya la cusión, la cusión, la cusión. Ya la tengo encima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cúbreme! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu no tienes un tronco, ¿verdad? No, yo te he dispuesto. Tu con la escopeta. Yo te le olvido. Tu! 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 Te damos unos escopetazos a esos. Espera. Uno que viene. No, viene una por ti. Dejale. Ya, ya viene. No me muestro. No me muestro. No me muestro. Hola. Mori. Ahí hay algo subiendo, trepando. ¿Es una chatina? Sí, una chatina. Bueno, la he perdonado. Dispara, ¿qué? Y ya viene. Y me arrimo a ti. Ah, pues vienes a mí. Aquí hay más escorpiones. Cuidado que escorpiones me los cargo primero. Tengo, 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 tengo. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 Debería haber metido otro bicho. Uf. ¡X! ¡X! Joder. Estaba picando y no podía tirar cosas. ¿Cómo se está pasando con las copetas? ¡Uy! Hay muchos eh. ¡Mira! ¡Eso pega! ¡Eso! 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 Te voy a darle de comer, eh! Espera... Espera que le doy de comer... Ahí hay más vida, un poco de derecho. Sí, espera, espera. Le voy a dar de comer, me voy a llenar de vida. No sé si hay luz... ...a que no sé si hay luz... ...a que no hay luz... ...a que no hay luz... Yo soy izquierdo... Espera, espera. Me voy a llenar de vida. ¿Quién quiere? No, nos añades. Espera, espera, que le estoy llenando de vida que la habían quitado un poquito... ...mohad que est... Esta no la habíamos emplorado hasta aquí, porque no nos trajimos bichos. Yo creo que por arriba he visto un camino, no sé dónde diría. Espero que me lleve a una montura de Rex. Ya estoy lleno, vamos. Pero aquí no hay nada, no hay nada, es un cristal, ¿no? No, no, no puede ser. Es un cristal. Tiene que haber un loot por cojones, si no, no tendría exceso. Cuidado que hay arañas. Por eso te he recargado. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Los escarabajitos. Estás amenando los escarabajos. Estás amenando los escarabajos. Estás amenando los escarabajos. Estás amenando los escarabajos. Desde el escarabajos. Estás amenando los escarabajos. Ya viene, viene, viene. ¡Ven! 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 Este juego le tenemos ya, te esperaba Un escorpión, ¿qué te lo haces ahora? ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! Porque ha dicho no, no... A este juego no me meto, que me meten Un par de dos días Mira, hay una nota de explorador aquí a la línea A, si... Mira, no hemos cogido una nota de explorador Mira, ha visto Una nota esperada Espera, espera que me... Ya viene Ya viene Ya viene Sip.. Dime Ya viene Wee No 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 Además, después de frízenar mi arse por algo así, I could really use an extended stay on a tropical island. La marine biología es muy importante. Ya han muerto. Ya viene. Este casi le ves al muerto ya. Es como un pescoveta. Osea 265. Ah, me han pegado la mega rabia. Espera, espera. Uy, uy, uy. No me había dado cuenta. Me había pegado la mega rabia. Casi que muero. Me ha picado. Me ha picado bueno. No me había dado cuenta y... Y casi me muero. Que tenía la mega rabia. A ver si se me quita Acaso es que no me quita vida ¿Cómo te has matado? ¿Te has matado? Ah, me he estado durmiendo Bueno Espera, a ver si me vas a parar Pero ya se ha parado la inconsciente Vale, ya no te duermes Aquí hay una araña Te le voy a dar para el pelo Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a acercar Voy a acercar No vemos Aquí hay agua ¿Y dónde llevará eso? ¿Al agua? A lo mejor tenemos que ir a por un par de bases ¡Ah, es verdad! Vale, cuidado que hay una orilla aquí, espera, hay una orilla Se nos he metido otro Otro, otro, otro mega serio Esto ha ido nada más que uno Porque se empezaba de con nada Cuanto, cuanto miedo He fia'o Tampoco, vamos a entrar ¿Pero qué va? ¿Vale? ¡Negas un golpe de ataque! Por ahí, Edith Te calo primero a los... atrapciones Unas opciones... Menos mal que me he llevado mucho fuerte, un poco muy veganario. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera, ya... Haz darle de comer un poquito. Espera, espera... Yo estoy llenando un poquito de vida y tiro todo. Y este tiempo... No, no estoy llenando. No, no estoy llenando. Seguro. Bueno, ahora la nota de explorador... La nota de explorador también está bien. Sí, pero no estoy llenando. Sí, pero estoy llenando. Sí, y le voy a por aquí. ¡Vaya, voy, voy! Y por aquí... Ahí no hay nada. Me he cogido, me he salvatado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Vale. La noto, la noto, la noto, la noto, la noto. A subir nivel a la puerta. Bueno, vamos a por el, vamos a por el, a por el loot y nos vamos. No me quiero caer. No me quiero caer, que si no los chupes que hay abajo se van a por el contento. A la izquierda, no lo sé. Yo creo que no hay nada. O sea, no hemos cogido las notas del frenado. A lo mejor pierden la vida. ha 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 ya yo no sabes yo creo que ganó el palo Casi me he matado ya, como voy a comer que tengo hambre. Aquí hay un escorpión. Y pues si que había cueva aquí, decía que no. Pues hemos... esto ha sido... Ya está. Tenía yo ganas de probar este cacho. Así que vamos a meter al oso buco. Vamos a poner el artefacto, venga. Ah, bueno, voy a tomar una sopa de Lázaro, sí. Antes de entrar. Eso, piso de Lázaro, vale. Vale, vale, vale. Traje de buzo. De momento. Traje de buzo. Vale, vale, vale. Entonces Toyota está ahí. Está aquí. Está aquí Toyota. Mándalo, para que no me... no me... me ha cerrado. No puedo salir. No puedo salir. Ya te abrí. Ya. Ya te abrí. Y pú, vete tú. Ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Mira, pú! ¡No, no! ¡Mira! Mora, pú. ¡Mira! ¡Mira, pú! Pilla, pilla, pilla. Me ha repauneado. Rápido repaunear esta mitad nueva. Me gusta, me gusta que está muy valentado. Que me anhelo de pillar. ¿Ven que ahí es un obstaculado? Sí, esa es la de Muscox. Sí. Mira, ve. No puedo ver que me ha registrado lo que hacía. Perla, doce de perla negra. Perdón. Entonces me meto la perla negra en el inventario. Pero... Pero que me salgo mucho en el inventario. Si va a ser después, te quedan los... Bueno. Porque tienen un par de cosas antes. ¿Me siguen todos? Sí, 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 sí. No, no. Ah, bueno, sí, uno se ha quedado. Espera, espera, espera. Se ha quedado un... Este se ha quedado un sí. Mira, se había quedado... Se había quedado... Se había quedado uno por aquí de raza. Vale, ya me sigue a mí. Vamos, ven. Sí. Tenemos pescitas... Negras. ¿Tenemos pescitas? No. No sé. No sé. La cruz hecha eléctrica. Como tiene que ser. Te mueres, te mueres. En la cruz hay un síndrome defoot. Sí. No lo sijeron enduring y agricultor del Barrio. ¿No? Me Choi. ¿No? díoma de uphold bescitas? Me Y... Pau a Edward, Queda alguien con matas, me voy a hacer todo, me llaman encerra otra vez Mira, vine, me lo corto Están por ahí en las paredes, el artefacto está por aquí, detrás de esta columnita A dar la calenda, la cinderaria esta, a dar los megalones, ahí por aquí ya vienen los megalones Yo creo que nos llevamos, yo creo que nos llevamos, nos llevamos, eh... Yo creo que es el primero que hay aquí arriba Tijero de cosas, no se empieza a joder, no podemos ver Mira aquí arriba hay un luz de aparillo ¿Un luz de aparillo? Sí, aquí arriba Ah, es verdad. Si. Si, me atiré a las propuestas. Si, me atiré a las propuestas. Vale, voy a por el luto. Esto está demasiado opuesto. Ah, vienen... No. Un... 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 Unos pantalones. Unos pantalones. Y una montura de Megadona. Tengo que empiezo. A ver, coge... Deja los palados de todos aquí. Y... Acompáñame con dos. Con uno. Lo mejor que saques a los primeros. Que es que... Me van a hacer un sangue. No van a hacer... No me van a dejar moverme. Llámate a uno. Paralos, paralos. Y llámate a SEAT. Y yo me llamo a Sirenita. Venga. Que puede... Poderos aburrar a este Ferrari. Y todas ellas. Venga. ¿Cómo ando? Voy a cambiar la botella. Para no tener que cambiar ahí en la pantalla. Una botella nueva. No hay que ver. 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 Vamos con cuatro. Aquí. Mentir. Y los demás los dejamos aquí. Este, este... Espera. Voy a ver si hayan... Solo dos. Solo... Ya, 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 ya está. Ya está. Ya está. Con cuatro. Con los cuatro. Con los cuatro. Vamos a poner. Las pilas. Bueno. Llevamos cinco. Bueno. Llevas tú dos, ¿no? Uno, dos. Venga. Cinco. Vale. Cinco. . Y uno me sigue a mí. Pero que lo paso. Ya lo pide. Ya viene. Vamos despacito. Espera, espera que lo entran. Espera, que me cariño. Que salió. Lo pide. No lo pide. No lo pide. No lo pide. Espera, que me cariño. Voy a atacar algo que os lleves este. Manda, 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 neutral. Voy a atacar. Ahora, 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 ahora. Voy a atacar que fue mintiado. Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a atacar. Pilla, pilla, pilla. Pilla, 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 pilla. Está pillando, está pillando. Ha pillado, pero bien. No se vea que el pueblo desorden. Mumeombra, pilla. Esta forma, esta, 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 esta. Vea, no me puedo mover. Entiendo todo. Primero. Miniro. Vienez la harina. Punten la harina. Deja tarde. Viene, dire, 댄se. Seguire, claro, aquí hay pa getimentos. Vale, vea, tira Abajo ahora No, 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 no No, 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 no Vale, voy a bajarme ahí, que suena la música que me busquea. Que empieza la música. Tengo el artefacto. Vamos para afuera si quieres un poco, para que me salga la pareja del artefacto. Vamos a leer el artefacto. Artefacto del ingenio. El arte de la estrategia y la bula a los oponentes puede ser esencial para la supervivencia. Vale. Esta cueva, si los bichos que tenemos, hay una equilita. Hay una mineraria. Y pirañitas. Vale. Vale. Ya está. Ya está. No me interesa hasta aquí dentro. No me va a dar una puta cultura de redes, pero bueno. No le hemos cogido, no es tan de explorador que no ha tenido. Falo. Esa es que,řmonsmysmysmysmysmysmysmysmysmysmysmites West WiFi. El ráfitur, la-e. Y la Kakeru. O sea, no creo que no ve ahí. Hay dos jeans, teníamos con un sueg into Smartgold. Si Que le llaman el hermano de Howdy ¿Donde? ¿Aquí abajo? Me he quedado pillado Se que buscan Me he quedado pillado Me he quedado pillado soy yo No sé si se auto paces de seguirme Si Joder, ya hay uno aquí esperando ¿Donde estás? ¿Dónde estás? He salido por afuera ¿Has salido por afuera? No, aquí ya no estoy por león Estoy donde está el mini efectito Vale, para allá Pero no sé, hay que sacarle su cuerpo Pero aquí estoy en la mierda Pues ahí Salid Tienes que salir, tres Uno, dos Uno, dos Vale, voy a... Vale Llama a los que te sigan a todos a ti Voy a echar un vistazo Ya está, ya está Vale, aquí ya no hay ninguno Voy a echar un vistazo Pero ya no hay ninguno Lo han subido todos Vale, vámonos 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 para afuera Vámonos para afuera Vámonos para afuera Se ha escondido en nosotros el Moosalfa Porque no le ha querido jugar Nunca sabe que iba a pichar La que se le ha estado muy cómoda mucho Bueno O sea, por ellos Y para aquí a la izquierda no hemos ido a un caosí Vamos a dar las vueltas, no ha dado las vueltas, nada Nada, no ha dado lo mismo sitio, da lo mismo sitio Esto se queda ahí cuando lo he cegado, ¿no? Estos apilitas ¿Qué le decís tú? ¿No necesitas alfa? ¿Qué? ¿Qué le decís tú? 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 Si pillan Pilla, pero... No pillan Viene El primer plan de pichar ¡Suscríbete! Back to R Australia todavía son un megalodón que 73 exactamente un megalodón��es a un megalodón No sé. Sí, sí, sin estamina. No vengo aquí, acá. Ah, vamos a ver por ellos. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy viendo otro cambrajitos, mira que hay un montón de cambrajitos. A ver, ¿dónde tengo pena negra? No sé, qué pena ni. No sé, no déjame. En ver, ¿dónde tengo pena negra? Si, ahí hay pena negra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Los cangrejitos Nos echamos aquí como el cangrejito de estos Hay que venir aquí ya, pela negra Salen por otro lado, que buena es esta cosa para irnos por la niebla Más cangrejitos Estos son... Tiro 20 Tiro 20, ya quiero... Miren todos, no estás dejando ninguno Te puede dar... Espera, te damos un poquito Los buenos son los nuestros Vale Por aquí ya está todo, no hay ninguno Venga, vámonos Vámonos para afuera Miren tú Sí Joder, ya que lo voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a decir otra vez que te puedo decir que cuando te me paro un peli Me voy a decir Ya, vámonos y te siguen Caete atrás y mira a ver si... Sí, por eso, van todos Me voy a decir otra vez Me voy a decir otra vez Me voy a decir otra vez Ya, me voy a decir otra vez Miren meganodones Que quieren jugar Que quiero jugar Bueno, pues esta ha sido la cueva del ingenio, o del astuto, como nos llama el ingenio. Hemos ido a la bestia. Se puede hacer de otra forma. Esto ha sido la cueva. Así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.